Me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme no quiero molestar, si ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento vos pensar, te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas, un fuego ardiente de madrugada Las pasiones de esas que abarazan, que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Me siento inquieto con ganas de vivir, quiero experiencias, quiero vivir Voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy será tan distinto Yo voy a darme a la fuga, cometeré una locura Graves desespero, de tanta soledad ¡Aaah! ¡Zurururururú! A la fuga, cometeré una locura ¡Aquí! Hoy voy a darme a la fuga Hoy sí voy, voy de aventura, cometeré una locura Ya me cansé de esperar y por eso, hoy voy a darme a la cura Quiero locas, pasiones, pesas y que me hagan vivir Cometeré una locura, ya me liberé de tu amargura Hoy voy a darme a la cura, yo me voy y no, no, no me importa la censura Cometeré una locura, ya me cansé de esperar, me voy y a escapar, me voy y se va en mi historia El agua